ARIA 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 ARIA, ARIA 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 NO es que yo soy duro es que yo lo aplico un par de meses en esto y ya ando doscientos y pico miren, dj chico no se me pongan chico que casi casi vamos a por los trescientos y pico llega Madison coalalia Diego ese fue del ARIA Diego ese fue del ARIA Diego ese fue del ARIA controlando calleones Diego ese fue del ARIAương Ando en to' la esquina controlando los chapones Llegó el jefe de la necrapone Llegó el jefe de la necrapone Llegó el jefe de la necrapone Ando en to' la esquina controlando los chapones Llegó el jefe de la necrapone 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 nunca se me baja por eso cuando me subo en un vilo de borraja dice que rapean como es que rapean y cuando chocan con el SP yo mismo divarean no es que yo soy duro es que yo la aplico un par de meses en esto y ando 200 y pico mire DJ chico no se ven ponga chico que así casi vamos a estar por los 300 y pico Llego el SP del área 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 controlando callejones Llego el SP del área que la pobre ando en to la esquina controlando los chapones Llego el SP del área que la pobre Llego el SP del área controlando callejones Llego el SP del área que la pobre ando en to la esquina controlando los chapones Llego el SP del área 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 a tu bloque, ahora soy yo que tiene el mano, miren, no se me alteres que, es mejor que ruede que se guarde a ratrilla, yo duro que vivo que dentro, a los paris ya se emociona la gente porque saber que es demente es duro en carima, si, viene a fuerza con la gente que están presente, es mejor que no lo intente y juegue a tu maldita madrilla. Llego el jefe del área, 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 Llego el jefe del área controlando gallones, Llego el jefe del área que la pone, ando en toda la esquina controlando los chafones, Llego el jefe del área, 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 Llego el jefe D.J. Chico Music produciendo el guardia con la vaina en la mano. Que lo que es? D.J. Alex Fundy Play. De Yanira mi mamá no bulto. Joselina que lo que? Que lo que Auri? La gente que viven apoyando Geo.